Hola, hoy voy a preparar una sopa de arroz con alitas de pollo, es muy rica y sencilla de preparar, además es súper económica. Los ingredientes que yo voy a utilizar son Una taza de arroz, pueden utilizar arroz crudo como yo estoy haciendo en este caso, o también pueden utilizar el arroz ya cocinado, no hay ningún problema. Seis alitas de pollo, una taza de papa picada en cuadritos, media cebolla de huevo finamente picada, tres ramitas de cebolla rama, cilantro al gusto, ocho tazas de agua, un cubo de caldo de pollo, ajo en polvo y un poco de pimienta. En una olla con un poco de aceite voy a agregar la cebolla de huevo, la cebolla rama y el arroz, voy a revolver y lo voy a dejar sofreír por unos minutos. Luego agrego el pollo, revolvemos y lo dejamos unos minuticos. Agregamos la papa, revolvo bien y agrego las ocho tazas de agua. Agregamos el cubo de caldo de pollo, el ajo en polvo, la pimienta y sal al gusto. Revolvemos bien y lo vamos a dejar hasta que empiece a hervir. Una vez que ya ha empezado a hervir lo vamos a poner en bajo durante 40 minutos. Ya pasados los 40 minutos le vamos a agregar el cilantro y vamos a revolver y listo para servir. Espero les guste esta sopa, es una sopa muy rica y sencilla de preparar. No olviden darle like si les gustó la receta y compartirla. Dios los bendiga y hasta un próximo video.